Buenos días a todos, una semana más con un partido importante para acabar la primera vuelta y ante uno de los grandes rivales de la competición. Los adjetivos ante los rivales que vienen apareciendo en la Leboro ya se van terminando. Vamos a una semana larga, de viernes a sábado, después del partido contra Melilla y una semana de seguir incorporando a los nuevos, de que todo el mundo se vaya conociendo un poquito mejor, de ajustar y reajustar las normas defensivas, que obviamente está costando que nos adaptemos a ellas. Y al final eso también es un entendimiento entre los jugadores y poder transmitirlo y darles las herramientas por nuestra parte de la mejor manera posible. Una semana que la gente más allá de la pequeña euforia por conseguir nuestra primera victoria en casa sabe que hay mucho camino por recorrer, mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que mejorar y en eso ha transcurrido la semana. Con semanas de entrenamiento, un poquito ajustando algunas piezas y sin tanta intensidad o ritmo, pero creo que mejorando en la calidad del juego del equipo y en eso estamos focalizando mucho ahora. Y nos enfrentamos a Valladolid. Valladolid es un equipo que es fiel reflejo de su entrenador, entrenador con unos conocimientos enormes de la competición, del baloncesto y que cuando el equipo está hecho a su imagen y semejanza es un equipo casi imposible de debatir. Creo que a una de esas capacidades, esfuerzo y sacrificio que tienen jugadores con mucho físico y mucha inteligencia. Yo creo que es un rival muy complicado por su estructura para nosotros y es un rival que, como bien digo, está hecho a la imagen del entrenador y cuando esa imagen aparece es muy difícil. Creo que Paco es un referente para todos y lo está plasmando cada partido. Por definir un poco el equipo yo creo que tienen los dos bases probablemente más físicos de la competición con mucha capacidad de correr, con mucho ritmo, de romper movimientos, de ser capaces de anotar, de generar, como son Pansar y Torre. Creo que tienen un jugador excepcional para la categoría como Spuideb, conocidos como An y para mí su mejor tirador como es Kovácevic, que es un seguro. Y debemos estar muy atentos a todos, pero a él especialmente. Un equipo que digo muy físico y el máximo exponente pues ahí tenemos a Roma, que como todo el mundo sabe puede defender del 1 al 5 y puede ser el mejor defensor de la liga. Porque cuando tú puedes defender en cinco posiciones distintas quiere decir que probablemente sea el mejor. Luego un juego interior con Jordi, con Sergio, con mucha experiencia a la espalda y con la capacidad atlética de Allen y Kavasele. Bueno, creo que los he nombrado prácticamente a todos porque es un equipo que especialmente en su casa siempre se nos está dando muy mal y eso es otro de los retos, ¿no? De buscar ahí un triunfo en una tierra muy bonita, pero inexpugnable para nosotros, ¿no? Una pregunta. ¿La euforia puede pasar facturas? No, 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 de verdad, sé que esa pequeña euforia yo creo que es un poco efímera, es puntual, duró lo que tenía que durar toda esa noche y al día siguiente por la mañana ya está, ¿no? Eso es lo que tiene las victorias y las derrotas, que las derrotas a veces las alargas un poquito más, ¿no? Y te duelen un poquito más, pero la victoria no, porque hay que ser realista y tener los pies en el suelo. Hemos ganado un partido que teníamos muy difícil a falta de tres minutos, muy poco tiempo. Es mejorado claramente nuestro ataque, la defensa todavía está dejando mucho que desear y hay que ser conscientes y tener los pies en el suelo que hemos ganado un partido. Es verdad que ese partido tiene unas connotaciones muy importantes en cuanto a la presión, la tensión que hemos vivido, que estamos viviendo, ¿no? Porque seguimos viviéndola. Pero yo no creo que el equipo mañana dependa de si mantenemos esa euforia, si nos haga daño o no. Yo creo que el partido ganará, ganaremos el partido, si el equipo está bien, centrado, pero no he visto una relajación, no nos podemos relajar, como bien te digo. No me ha dado esa sensación, ¿no? Y bueno, yo creo que todos los jugadores entienden que nos quitamos un pequeño peso de encima, pero todavía quedan 18 partidos por delante que van a ser iguales de duros lo más. En 48 horas la afición se convoque y flete un autobús para ir a la de Madrid. ¿Eso mola? Eso es la hostia. Eso es una pasada, ¿no? Que vayamos a estar acompañados por 70 personas aproximadamente, con un bus lleno, con esas camisetas verdes seguro que va a haber por allí. Yo me lo siento, no suelo decir mucho taco por aquí, pero a mí eso me flipa, es algo que me enorgullece mucho, que me hace sentir muy feliz por estar en este club y tener a la gente detrás y, bueno, siempre han respondido, ¿no? Y ahora parece que a falta de 18 jornadas ellos ven la situación, ven el momento y una vez más dar ese paso al frente, ¿no? Yo creo que el club estuvo muy bien en ese sentido y rápidamente, moviéndose muy rápido para que hubiese la posibilidad de ese bus y, bueno, muy agradecido de que puedas estar allí. Y por último, algunos medios no oficiales, o llámese como se quiera llamar, ponen a Sasa, Boronia, como del Café y ya, ¿qué hay de eso? Nada. ¿Eso quiere decir que mañana tienen derecho, sí? No, yo sigo manteniendo mi posición. En su momento dije lo que pensaba de Sasa y de otros jugadores y quise mantenerme al margen de lo que el club estuviese trabajando. Y, hombre, a nadie se le escapa que hemos tenido interés por él y eso es obvio, pero es que son situaciones muy complicadas. Y, de verdad, yo, insisto, a veces no me creéis, pero os puedo dar mi palabra que yo estoy muy, muy, muy central en el equipo, que he pedido, insisto, he pedido que si se hace algo con la serie de jugadores que se pusieron sobre la mesa, a los cuales yo, obviamente, contesté positivamente, que se me informe de qué se hace. Y es que no quiero que se desvíe la atención más, de verdad. ¿Está todo el mundo bien físicamente? Sí, sí, es verdad que esta semana sí que hemos tenido que ajustarlo un poquito más, con situaciones con Kedi y con Costa, hemos tenido que ajustarlo un poquito más, porque al final tenemos que conseguir que llegue ese bidón de energía lo más alto posible al sábado, pero esto no quiere decir que les pase algo. O sea, quiere decir que las cargas Mario las está llevando al milímetro, como siempre, y no hay ninguna lesión aparente. Y supongo que está en toda la noticia que nunca, por la que ya hay un poco implicado, pero ¿te vas a dar un cálculo de víctores que se tira para la permanencia? ¿O sea, 12, 13, 14, 16? Bueno, yo creo que este año no va a ser un número tan alto como en otras ocasiones. No me atrevería a decirte, sería muy presuntuoso por mi parte. Pero sí que creo que ha habido años que se ha salvado la gente con 11 y años que ha descendido la gente con 14. Yo creo que este año el número es bajo, no sé, no sé, pero bueno, ya te he contestado básicamente, pero sí, sí. ¡Suscríbete al canal!